y los capilares. Bueno, aquí les pusimos un mapa de cómo es que este se divide tanto en sistemas cardiovascular y sistema vascular neumático. Nosotros nos vamos a enfocar más de la parte cardiovascular que viene del corazón y que se divide en tres partes muy importantes que son arterias, capilares y venas. Aquí les pusimos una tabla de los principales vasos sanguíneos que son como la onda, las arterias tanto elásticas como musculares, arteriolas, capilares, venas, venas y venas cabas. También discutimos cómo es su diámetro y también la función que ya más adelante vamos a ver cómo, cada uno en especial. Aquí estamos explicando que las arterias se encargan de transportar la sangre desde el corazón hasta los tejidos y como las arterias soportan muchas presiones, por eso la capa de la túnica íntima, digo, de la capa de la túnica media está muy gruesa, es como más amplia y está más desarrollada. Y la sangre regresa al corazón a través de las venas y las venas se infelizan, la capa túnica media es más delgadita a diferencia de las arterias y aparte el hume es más amplio. Las arterias son vasos que sus paredes están conformados por tres capas que con la túnica compañera son túnica íntima que está formada por el endotelio más una capa de conductivo subendotelial, la media que es la más grande, que es la muscularetrista, y las arterias elásticas o mayores, como su nombre lo dice, son las de mayor calibre y tienen más seguras delgaditas en su capa media, es la que está túnica media y es una de las seguras delgaditas que están señaladas y sus paredes son relativamente delgadas, que es la adquisitiva y la íntima, que es un sistema delgada, y su función es conducir la sangre a las arterias del calibre, y, pues, como ya mencioné, tienen tres capas y las arterias elásticas tienen túnica íntima que está superida por un lazo y su montana elástica que la separa a la íntima de la media no suele verse porque es muy fina, la túnica media es muy gruesa y está formada por colágeno y células un colarectricas y la tendencia aparece en fibroblastos y vaso amasorum, la vaso amasorum es la red de vasos sanguíneos que construyen a vasos amas de mayor tiempo y, pues, aquí ya es una imagen donde ya se localizan las partes que ya mencioné como las células elásticas en la superficie las de colágeno y la vaso amasorum que está aquí y la media es las cámaras elásticas y las células elásticas y la capa azul del material que está aquí tiene tejido conectivo que contiene colágeno y fricastilación bueno, ahora les vamos a hablar de las arterias musculares como medias y estas son casi todas las que vienen de las aulas y su función es regular el punto sanguíneo que se encuentra en todas las partes del cuerpo y esto se debe a la contracción o a la dilatación de las fibras de colágeno digo, a las fibras musculares y estas son las tres capas en la túnica íntima es la más delgada en las arterias musculares tiene una membrana elástica por su mente y tiene una lámina elástica interna en la lámina elástica interna son como ondolas como ondas así que se notan como ondolas y la túnica media es la capa más gruesa y tiene un poco material elástico y esta compuesta casi todo es de músculo y tiene hasta 40 capas de células de músculo y bueno el número de las capas depende del diámetro de la arteria si disminuye el diámetro de la arteria van a ser menos capas si se aumenta van a ser más capas y cada célula de músculo liso está envuelta con una lámina basal o lámina externa la túnica adenticia tiene un componente estacional que son las fibras de colágeno y hay una concentración de material ilástico que forma la membrana elástica externa que se encuentra como en el límite donde ya va empezada la túnica media y también tienen un tipo de fibroblastos fibras de colágeno y a veces se encuentran como alrededor al costo estas son las láminas delásticas que tienen como las articulaciones que se encuentran en la túnica íntima todo esto es la túnica media que es la parte más grande que está todo lleno de músculo y la del dedo es la adenticia y bueno aquí comparamos la arteria elástica y la muscular y como pueden ver aquí se nota mucho la túnica íntima la túnica ya pues estas son las arterias pequeñas o arteriolas y tienen como función contra el flujo sanguíneo o sea las redes sanguíneas y bueno esto se caracteriza principalmente porque tienen muy pocas capas de músculo que la túnica media de uno a dos capas y la túnica íntima tiene el tóterio tejido conjuntivo y el esclero liso y en la túnica adenticia tiene una fina es como una fina vaina de tejido conjuntivo pero no está muy bien formado está como medio deforme y ahí tenemos una imagen donde se ve las pocas capas de músculo y están como de foca o sea no están como tan redondas como las otras bueno aquí se tiene una comparación de las tres diferentes tipos de arterias tanto la arteria elástica la arteria muscular y la arteriola como ya les mencionaron mis compañeras en esta imagen se pueden dar cuenta que como estas harían tanto la túnica media que como la arteria elástica es mucho más grande como va bajando la arteria muscular y en las denticias que así se quedan más o menos del mismo tamaño y de las denticias que como es en la elástica que es más pequeña en la arteria muscular se hace un poquito más grande y aquí vuelve a hacerse pequeña y en sí son una de las partes que como van cambiando o cuáles son las diferencias de la una de la otra los capilares son tubos y materiales finos y su función es realizar el intercambio metabólico entre la sangre y los tejidos las formas van a depender del órgano en el que se encuentre y se pueden encontrar formando redes aces y glomérulos el diámetro varía de 6 a 8 kilómetros y va y la cantidad de capilares va a depender de la función del órgano se van a distinguir dos capas la interna que está conformada por membrana basal compuesta por endotelio y pericil que son las células destructivas y la externa que está formada por el tipo pericapilar se van a distinguir se van a clasificar en tres y vamos a encontrar el tipo uno que es endotelio continuo con la membrana basal continua bueno en la siguiente diapositiva les voy a enseñar bien como 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 distinguir esto se va a localizar en el sistema nervioso central piel pulmón músculos gónadas y páncreas exocrino el tipo dos se va a encontrar endotelio es el endotelio fenestrado con membrana basal continua al igual que el tipo uno pero lo vamos a localizar en glomerulobrenal muclosagastroindercinal glándulas endógenas glucosilea y plexocorideo el tipo tres o sinusoide es tienen una capa interna formada por endotelio es discontinua y las tienen células phagocíticas y la membrana basal está interrumpida esto lo vamos a encontrar en el vaso en el hígado en la médula ósea y en el cóctus y ahí tenemos los tres tipos los continuos con la membrana basal continua con la lámina basal continua y ahí se encuentran las vesículas en el fenestrado es igual lámina basal continua pero vamos a encontrar perforaciones y en las discontinuas o sinusoides sinusoidales es la membrana bueno la membrana interna es discontinu vamos a encontrar discontinuidades que son como los espacios que se ven y en esta podemos ver es con esta es una imagen de microscopio electrónico y esta es una continua y esta es una es frenesados aquí vemos las perforaciones bueno también vamos a encontrar los capilares arteriales pericapilares y metarteriolas y metarteriolas estas son transiciones entre las arteriolas y los capilares van a controlar el riego sanguíneo y el derecho capilar y constituyen espintes de capilares poseen una luz más amplia que los capilares o incluir y pueden incluir fibras musculares lisas en sus paredes estos y también vamos a encontrar los capilares venosos o poscapilares estos tienen un diámetro de 8 a 30 micrómetros tienen una pared constituida por endotelio y un tejido conjuntivo fino con algunos perícitos que son las células que ya les había mencionado las transiciones de los capilares se encargan de la transición de los capilares y las vénulas que intervenen en el intercambio de agua y metabólicos y son los que se muestran debajo de los arterios bueno entonces las venas se tienen la misma estructura que las arterias como ya les comentaron se tienen una túnica íntima una media y una arterio-transventicia pero se distinguen mucho porque la túnica la túnica media no está tan desarrollada como en arterias y estas se clasifican venas grandes venas medias y vénulas las venas grandes se identifican porque tienen un diámetro superior de 10 milímetros su túnica íntima está formada por un endotelio y un tejido superpiterial y pocas fibras musculares algo que se tiene que saber que es muy importante es que de las dos túnicas tanto como la íntima como la media es muy difícil que se distingan una de la otra y bueno la túnica media es delgada con fibras musculares lisas y la túnica adventicia está formada por tejido conjuntivo y fibras musculares listas que se ordenan de forma longitudinal venga bueno yo les voy a hablar de las venas medianas estas son más pequeñas que las grandes y representan a la mayoría de las venas de todo el cuerpo humano igual que las arterias tienen tres túnicas que están muy distintas esta es la túnica íntima que está compuesta por el endotelio por la lámina basal y una capa delgada de tejido con fibras musculares la túnica media posee varias capas de células musculares y la túnica adventicia es más gruesa que la túnica media y está formada por tejido colectivo ya pues aquí tenemos una foto la túnica la íntima la túnica media y la túnica ejercicia bueno y para las venas existen dos tipos de venas las dos capilares y las musculares aquí en en esta imagen bueno no sé si la definen mucho pero esta es la venula esta es la muscular que es mucho más grande y la postcapilar es esta bueno las venas de los dos capilares son las que se encargan de recoger toda la sangre que viene de los capilares su diámetro es muy pequeñito como ya se los mostré en la imagen y tiene un tamaño aproximado de punto de un milímetro su endotelio es muy sencilla a señales y cambia sus propiedades de ir recogiendo todo el mar perdón sus propiedades de adhesión fácilmente para dejar pasar todo lo de los limositos y no posee una tunica media bueno y las venulas musculares se sitúan a continuación de las dos capilares aproximadamente miden un milímetro de diámetro y a diferencia de las dos capilares esta sí presentan una túnica media pero es muy delga porque está conformada a lo mucho por dos capas de células musculares y si se dan cuenta está súper chiquita la fibra musculares eso es lo que me gusta y aquí se hace la comparación como se hizo en las arterias también se hace en las venas que como bueno pues el tamaño de las únicas íntimas de la apenticia y de la túnica media en cada una de estas tres venas ah miren aquí hicimos al igual una comparación tanto venas que contra arterias pues en la arteria se ven que es así una cantidad muy grande de músculo y en venas es muy poquito el corazón está compuesto por cuatro válvulas dos que van de los ventrículos derecho a izquierdo a las arterias pulmonar y a horta y dos que van de las aurículas a los ventrículos su función principal es mantener el flujo sanguíneo que impone que la contracción cardíaca en una sala de dirección de aurícula a ventrículo y de ventrículo a arterio las válvulas cardíacas están formadas por tejido conectivo y están rodeadas de topitelio cada vasula está formada desde el interior al exterior por tres capas por capas fibrosas esmonosas y ventriculares aquí tenemos un ejemplo en mi imagen y estas capas se diferencian por el tipo de tejido conectivo que puede ser de denso a laxo y adenso y respectivamente aquí tenemos aquí tenemos un ejemplo de la imagen de los dedos aquí podemos ver las ventrículas la capa fibrosa la esponjosa los vasos limpáticos son las estructuras valvulares que pueden ver las que van a la limpa se dedican a la protección de la limpa desde los circulares limpáticos los cuales tienen la principal función de absorber el líquido ínfers que sean de los líquidos los pasos limpáticos de mayor tamaño poseen pirugas de la fila azul el otro día bueno ahí podemos ver el vaso limpático y alrededor tiene como y aquí y aquí sí están cubiertos por células inmateriales con los cuales son las que están ahí son como células aclaradas que se encuentran en la parte de los capilares y debajo de estas hay una fina capa de músculo liso y la capa les dice que una los vasos limpáticos con los alrededores y los vasos limpáticos pequeños y medianos poseen válvulas y están utilizadas por el hotelio y en el centro hay una capa de la limpia combustible bueno y por último tenemos la limpa que esta es una sustancia líquida inolora coagulante que procede de la sangre que va de los vasos y a las venas y cuya función es el intermediario nutritivo entre la sangre y los tejidos hermes las 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 nem las 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 de la